Quien se detiene a observar las pinturas de Mildo Matos siente la presencia de las raíces taínas que se reflejan en cada uno de sus trazos. ¿Quién es este artista que mantiene vivo este legado aborigen? Te propongo acercarnos a su vida y obra, ¿para cuándo? A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. En este espacio quedamos atrapados por los motivos taínos que dan vida a estas obras que aquí se encuentran. Su autor y además el anfitrión hoy de nuestro programa, Mildo Matos Carcacés, pues nos ha invitado gentilmente a nosotros, a nuestro equipo de realización aquí, a este, su mundo de creación. Mildo, muchísimas gracias por este gesto. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí en este taller. Súper interesante conocer entonces, Mildo, ¿cuándo fue que siente por primera vez esa motivación por las artes plásticas, por plasmar en el papel, en el lienzo sus ideas? ¿Cuándo fue? Bueno, desde niño, porque la vocación nace y luego se hace, ¿no? Como se dice. Desde niño ya yo empecé emborronando las libretas e incluso los libros. No se los recomiendo a los niños, ¿no? Pero es parte de la vocación que a veces tienen los niños hacia las artes plásticas. Ya luego estuve en talleres de creación con instructores de arte en los años 74, 75. Mildo, ¿realizó estudios en alguna escuela de arte, academia o sencillamente es autodidacta? Bueno, ya luego de estar un tiempo en otras cosas, incluso después que me licencio del ejército, me incorporo a este curso de emergente para instructores de arte. Estoy por un periodo de seis meses inicialmente y al terminar comienzo a trabajar en la Casa de la Cultura como instructor de arte plástica. Luego hago el nivel medio como instructor de arte en Guantánamo por estudios dirigidos y al terminar me incorporo en el pedagógico, en el Instituto Superior Pedagógico y me hago licenciado en educación plástica. O sea que fue una carrera larga pero continua y actualmente soy profesor o instructor en la Casa de la Cultura, donde atiendo niños, jóvenes, adultos. Cuando se gradúa como instructor de arte en la especialidad de artes plásticas, ¿qué estilos, técnicas y tendencias empleaba al menos en las primeras horas? Inicialmente, bueno, yo hice varias series. Por ejemplo, ya iba combinando el paisaje con la parte erótica. O sea, incorporaba a la mujer al paisaje, pero el paisaje a la mujer. Entonces, esto, luego vino otra serie, le llamé LQQD, o sea, en términos matemáticos, lo que queda demostrado, ¿no? Esto también tenía que ver con las matemáticas, porque yo siempre me gustó la matemática. También hice una... otra serie, le llamé Las Puertas, eso fue en los años 90. Y luego ya doy paso a otra temática que me venía motivando, que es el tema de los taínos en la pintura. O sea, los mitos, las leyendas, las costumbres, tradiciones de los taínos en la pintura. O sea, que esto fue otra etapa de estudio, de conocimiento sobre esta temática. Continúo conversando con el pintor baracoense Mildo Matos Carcacés. Hoy nos acercamos a su vida y obra artística. Mildo, remontándonos ya a esta etapa que mencionaba ahorita, la etapa en que emplea la temática taína. Yo quiero que me digas si lo que lo motivó realmente a emplear esta temática en sus pinturas fue... tiene que ver, por casualidad, con el lugar de origen. Quizás inconscientemente, el lugar donde yo nací tenga que ver con esta parte indígena, taína, que yo trabajo en la pintura. A partir de que en esta zona, que es la zona de Jauco, la parte de los tibes, esta zona es un gran sitio arqueológico. Posiblemente los espíritus estuvieran rondando en esa zona. Y mi abuela, por parte del padre, era una taína. Era taína, frómeta, de apellido frómeta, y con unas características muy peculiares que tienen que ver con la raza taína. Era una persona de pequeña estatura, de piel cobrisa y pelo lacio negro. O sea que quizás esa parte influyera luego en retomar esta parte taína. ¿Existe en nuestro país otro artista que además de usted trabaje la temática taína en sus obras? En Cuba existió un artista que hizo, trabajó este tema, que fue Jesús de Armas. Incorporaba pictografías, incorporaba otros elementos arqueológicos, pero totalmente diferente de la manera en que yo lo consigo. En el área del Caribe, sí, Puerto Rico, Dominicana, hay una trayectoria de trabajo sobre el tema, que está contemplado el arte neotaíno. O sea que, pero en Cuba, actualmente que yo conozca, no hay otros pintores que estén trabajando este tema. Si les interesa conocer un poco más sobre la vida y obra artística del pintor baracuense Mildo Matos Carcacés, les invito a disfrutar ahora la sección de Mi Ciudad. Mildo Matos Carcacés es uno de los pintores más importantes que tiene Baracoa. Indudablemente que al mismo tiempo es uno de los pilares fundamentales de la historia de las artes plásticas en nuestro municipio. Su obra es que es la expresión de su propia sensibilidad y de su propia condición sociocultural. Es el resultado de sus mezclas, de sus orígenes, que él conoce, que domina bien. Pero también es el resultado de sus estudios, de sus estudios vinculados con todo el accionar aborigen nuestro, con la ideografía, con la cosmogonía y la cosmología al mismo tiempo aborigen. Y Mildo utiliza todo este universo fantástico, maravilloso. Todos los elementos ideoplásticos aborígenes los trae a la contemporaneidad para emitir nuevos criterios valorativos. La convierte, la ubica en un espacio colorístico maravilloso. Porque Mildo Matos Carcacés es un maestro del color. Nadie en Cuba utiliza los colores como lo utiliza Mildo. Nadie en Cuba utiliza la forma esta de utilizar los elementos ideoplásticos aborígenes como lo utiliza Mildo. Nadie en Cuba, en este planeta, trabaja como trabaja Mildo. Para nosotros es un gran orgullo que Mildo viva aquí en Baracoa, que tenga la modestia esa que lo caracteriza, ¿verdad? Pero en el centro de la modestia, entonces un genio, un genio fabuloso. Y uno lo ve por la calle y cualquiera lo ve así con su humildad y no sabe el talento despierto que hay en su obrar. El color, la forma especial de hacer el contorneado lineal, de hacer la parte del dibujo, de asumir el sistema forma. Nadie lo hace como Mildo. En Baracoa, en Cuba, nadie lo hace como Mildo en el mundo entero. Hoy los acercamos a la vida y obra artística de Mildo Matos Carcassés, un pintor baracuense que trabaja de manera muy singular la temática taína. Y ahora me gustaría conocer, Mildo, si sus obras tienen alguna influencia de algún pintor cubano o foráneo, me podría decir. Siempre hay influencias de pintores, en este caso, que te motivan en la parte creativa. Y sí me he nutrido de muchos pintores. Por ejemplo, uno de los grandes artistas cubanos, que es Alfredo Lan, Amelia Peláez, en el tema de las líneas. Y en el plano internacional, pienso que Picasso es uno de los artistas, de los grandes maestros de la creación, que ha influido en la mayoría de los artistas contemporáneos. Y en ese sentido, bueno, he ido conformando mi obra. Además de Baracoa, ¿en qué otras partes ha sido reconocida la obra de Mildo Matos Carcassés? Mi obra está, en la bestia aparte, en los cinco continentes. He realizado proyectos nacionales y proyectos internacionales. En la parte nacional, pues, llevo más de 30 exposiciones personales, reconocimientos y premios a nivel provincial, a nivel nacional. Y en la parte internacional, he realizado exposiciones, o mi obra ha estado, en España, Francia, Estados Unidos y otros países. He tenido proyectos también internacionales, como la Jornada Luzo Cubana en Portugal, que estuvimos exponiendo nuestra obra y la de otros pintores de Baracoa, por todo Portugal. En Sudamérica, también estuve cumpliendo misiones, ¿no? Con la misión Cultura Corazón Adentro, como profesor de Arte. Y también logré hacer mi exposición personal, hacer varios trabajos, y también conocer de los aborígenes, de las cuestiones indígenas, en Sudamérica y específicamente en Venezuela. Es innegable que las obras de Mildo Mato Carcacés forman parte ya del patrimonio cultural de la ciudad primada de Cuba, Baracoa. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por visitarme y tener en cuenta mi obra para su programa. Gracias una vez más. Ustedes y nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima cita para seguir Baracoando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!